El kilo de tortilla alcanzó 20 pesos en al menos tres estados de la república. Encargados de tortillerías de Morelos, Tamaulipas y Nayarit atribuyen el aumento a los muy altos costos de los insumos. En contraste, en Oaxaca, el kilo de tortilla se vendió a 9 pesos. Consumidores no dan crédito a esta nueva alza en su precio. Fatal. Porque nosotros los que tenemos acceso a ese producto que es el más viable para que lo comamos, muy caro. O sea, hay que cuidar todo. O sea, hay que cuidar cómo lo vamos a comer, cómo lo vamos a distribuir. Y más si tenemos niños aquí, mis ojos se comen cuatro tortillas. No, es que es un abuso, ¿no? Aparte que no ganamos lo suficiente como para que nos estén sube y sube y sube, sube todo menos el salario, ¿no? Antes estaba como a 14, 13 pesos y ahora a 15 pesos aumentó. Pues sí, muy apenas ajustamos para completar el kilo y ya no vamos a ajustar.